El entrenador de fútbol infantil Odilio Godoña Duarte trabaja en la búsqueda de colaboración para financiar el reacondicionamiento de la sede del Club Peñarol de Artigas, tras el incendio provocado por vándalos esta semana. Nos queimaron todo lo que había allá, nosotros tenemos 206 niños allá, y nos queimaron 250 milas de plastilleras, nos queimaron la red, nos queimaron el sol y sombra, las mesas, las sillas, y nosotros ahora tenemos que conseguirlo para seguir trabajando, porque no podemos dejar que la gente te liquide un trabajo de 50 en un año, entonces nosotros tenemos 206 niños allá que tienen que practicar igual, y nosotros tenemos que trabajar y esperar que la gente nos dé la mano para nosotros arreglar de vuelta. ¿Ya se sabe quiénes fueron los autores? Sí, todavía no se sabe nada, nosotros tenemos más o menos ahí, y andamos una vuelta, pero nosotros vamos a descubrir, porque el mal alete siempre se descubre solo. ¿Ustedes erradicaron la denuncia a la policía? La policía fue allá, la policía fue allá, tomó la declaración nuestra allá, todos, fuimos allá, la noche que nos incendiaron la casa allá, ya tomó declaración la policía. ¿A pesar del inconveniente continúan trabajando allí, Duarte? Sí, continuamos, no podemos parar, nosotros tenemos más de 200 niños allá, niños pobres de la lluvia que tienen que estar allí con nosotros, y que nosotros tenemos que atender igual, nosotros seguimos igual, porque nos quemaron todas las cosas de trabajo, ¿no? Porque todas las cosas quemaron y que nosotros trabajábamos allá, ¿no? Bueno, y ahora le estás gestionando frente a FEDESA, plastilleras para cerrar la cancha. Sí, para cerrar la cancha los días de partido, porque nosotros jugamos todos los domingos ahí, y hablamos con FEDESA para conseguir la lona, como para nosotros, es decir, poder jugar los domingos, porque no tenemos la lona para cerrar la cancha, ¿no?